Los supuestos líderes de la incipiente clase política local ligados al partido revolucionario institucional de Tulum se dividieron dejando más claro que el agua que ayer 29 de mayo fecha en que jurídicamente Tulum nació como noveno municipio está dividido y fracturado y si las cosas siguen de esta manera y el gobernador permite que Gilberto Gómez Mora continúe sembrando la discordia y el divisionismo el tricolor llegará a unas elecciones el primer domingo del 2009 más que sepultado y no habrá forma de resucitarlo, dice Hilario Mendoza Arias, viejo luchador social que los supuestos grupos de poder, uno de ellos encabezados por el exregidor Gilberto Gómez Mora y su cuñado Eusebio Natgatzin, acusados judicialmente por despojo de tierras que son ellos los que quieren estar al frente de alguna dirección del nuevo consejo municipal provisional y es que la tarde de ayer en diferentes lugares de la ciudad se realizaron festejos por la entrada en vigor del decreto de creación del noveno municipio unos dicen que el enviado del gobernador que llegó para calmar los ánimos y que realmente están fuera de control en esta ciudad fracasó porque Roberto Borja Angulo, presidente estatal del PRI estuvo en solo uno de los festejos que se realizó en la Cancha Maya y el INA Coral Castilla, titular de la Secretaría General del PRI en la entidad en otro de estos eventos los festejos por el nacimiento del noveno municipio también sirvieron para que los políticos de casa midan sus fuerzas y jamás se habló de unidad ni de estrategias para hacer de Tulum un municipio modelo el cual por lo que se ve ya está dividido entre dos grupos porque cada quien organizó fiestas por su cuenta y tanto Roberto Borja Angulo como el INA Coral no tuvieron más remedio que apechugar esta fractura interna del invencible tricolor quintanarroense y eso que Tulum apenas está en pañales y ya nació dividido y fracturado por solo unos cuantos núcleos de poder y ya está dividido enour